Bueno mi gente esta es la parte 2 del tutorial en reggaeton para toda esa gente que está empezando que todavía pregunta cómo se hace esto, les voy a dar un pequeño tutorial para que se orienten bien de cómo se hace reggaeton. No les voy a dar toda mi idea pero más o menos. Bueno mi gente vamos a buscar un sonido rápido. Eso mismo, vamos a grabar eso mismo. Bueno mi gente, cogemos el cantito más cabrón, ya ustedes saben, ya yo les explique y lupiamos, por ahí para abajo, lupiamos y escuchamos. Bueno mi gente, ya que tengamos un poquito de sintetaxis, buscamos los estricitos. ¡Gracias eso sería un violento, no es un baldo a él! Lo mismo, cogemos el cantito, repite por ahí para abajo, sin miedo. ¿Quién te dio que tú tienes miedo? ¡Sin miedo! A ver... A ver... Me subimos buscando los estricitos, se ven muy duros... ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ese se ve cabrón! Y grabamos sin miedo, de una... Un, dos, tres, cinco A ver, buscamos aquí, lo ponemos allá, no sé dónde está Tú le das aquí, lo tiramos en un canal nuevo No me importa lo que diga, yo te doy, te doy, yo lo dejo Tú lo ponemos por aquí, por allá Y no me importa lo que diga tu papá Vamos a escucharlo Después le metas un lupeo ahí, de embosito Ahora le buscamos un adornito Oye cabrón, pero puede ser mejor Uff, ya lo vamos a grabar papi, eso no hay que perder el tiempo Y ahora escuchamos lo que acabamos de hacer Música Ahora es que buscamos un sonido para cuando empiece el dembow Que se oiga como que con fuerza Música 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 Y dice que se escucha mal el dembow, seguí ya Música 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 como para el dembow para que se escuche un poquito el sonido grabado y lo pasamos para el dembow cuando entro el dembow lo vamos a ir de high lo vamos a ir bien bajito para que no salga yo sabe ahora vamos a empezar ese sonido con unos sencillos que este por debajo cuando entro el dembow si yo eso es lo que te quiero decir espérate pero vamos a buscar el sonido porque es que yo no he buscado el sonido algo asi este esta cabrón vamos a grabarte vamos a grabar y lo que hace es que lo haga un huequito por debajo vamos a buscarlo que juegue por detrás de todo eso esto este esta cabrón vamos a grabar ¡Suscríbete! Yo uso un bajo bien fuerte Parece este, pero este no Ahora aquí Este es el que yo uso Vamos a grabarlo Estoy enseñando A hacer un reggaeton Mi hermano Por siempre Empezando a hacer el reggaeton Nos fuimos de Bougie Cuando cambia para Witteman Lo puedes hacer manual Lo puedes hacer con un plugin Que tenga arpegio Vamos a hacerlo manual Este está cabrón Este sonido Vamos a tratar de grabarlo Ese es Witteman Música 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 Bueno, ya te pues ya tienes la base ready Con eso puedes empezar a tirar las voces A grabar Después le sigues añadiendo Depende Les voy a enseñar Como es que se graba a esta pendeja Música Yeah, yeah Música 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 Esta vieja yo la vi pasar, me dije mami como esto está Esta vieja yo la vi pasar, yo le dije a mi como un juguete Te voy a lo que te juro, este culo seguro Te voy a romper este culo, este culo más seguro Se compro seguro, te voy a romper este culo, este culo seguro Cándo ahora conmigo, pose, 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 pose